Hola, ¿cómo estamos Rock City? Un aplauso para Jesús, vamos, un aplauso para Jesús. Buenísimo. Pueden sentarse, gracias, gracias, gracias. Estoy emocionado de estar aquí en Columbus, O.H. Eso sí, estuvo bueno. Alguien me preguntó esta mañana si soy fanático de Ohio State. Dije, lo soy hoy. He estado esperando estar con ustedes desde que el Pastor Chad extendió la invitación. Estoy emocionado. Estoy tan emocionado de ver lo que Dios está haciendo a través de esta iglesia. Le estaba diciendo al Pastor Corey el hermoso espíritu que hay en este lugar. Creo que lo mejor está por llegar a la iglesia de Rock City. Alábenle a Dios por lo que Él está haciendo en ustedes y a través de ustedes. Y permítanme comenzar diciéndoles que en el nombre de toda la comunidad del equipo de Esperanza, gracias. Gracias por tu colaboración. Gracias por tu generosidad. Sí, vamos, junten sus manos. El mensaje más oscuro de la pobreza, para aquellos que están atrapados en sus manos, ya sean personas que luchan por satisfacer necesidades básicas después de un desastre, o familias simplemente luchando contra la pobreza extrema en diferentes partes del mundo, el mensaje más oscuro de la pobreza es que tú no importas. Tú no importas. Para eso el enemigo intenta utilizar la pobreza y el hambre para penetrar corazones, pero con y a través de tu generosidad y a través de nuestra asociación, juntos estamos dando un mensaje distinto. Le estamos diciendo a la gente aquí en Columbus y a la gente en todo el mundo que sí importas. Nos importas a nosotros, le importas a Dios, te creo con un propósito, Él te ama y eso es algo asombroso. También estoy agradecido por sus líderes, por la visión de Pastor Chad y Katie. ¿Se dan cuenta? Espero que aprecien esto, que eres parte de una de las iglesias más notables de América. ¿Entiendes eso? ¿Sabías eso? Y esto no simplemente sucede. Quiero decir, sucede milagrosamente porque Dios hace lo que Él hace, pero sucede porque hay gente, hay líderes que escuchan la voz de Dios, escuchan su llamado, son obedientes, son obedientes ante la incertidumbre y la duda. ¿Y cómo va a funcionar esto? ¿Y realmente va a funcionar o vamos a fracasar en esto? No. Ellos persiguen el llamado de Dios con valentía, coraje y fe y visión. Y eso es exactamente lo que ha sucedido aquí a través de sus pastores Chad y Katie Fisher. Y quiero honrarlos esta mañana. ¿Dejarías que te escuchen hoy? Vamos, a través de la cámara, deja que te escuchen. Gracias a Dios por ellos. Entonces, la escuela no ha terminado. La escuela ha acabado, pero la iglesia está en sesión. Es bueno estar de vuelta en la iglesia. Escuela de verano. La idea de la escuela de verano me asusta un poco. ¿Saben a qué me refiero? Pero me encanta la idea de volver a lo básico. Y el pastor Chad me pidió que compartiera esta mañana un mensaje sobre la virtud de la generosidad. Algo que ha sido parte de los principios de la fe cristiana. Mientras me preparaba para esta semana, encontré una historia que pensé compartir con ustedes. ¿Cuántas de ustedes, damas, están casadas con un marido generoso? Varones, si su mano no está levantada, pónganse manos a la obra. Entonces me encontré con esta historia de un esposo generoso. Hay un grupo de chicos en el gimnasio y están haciendo ejercicio. Y están en un ambiente ruidoso. Suena el teléfono celular y como había tanto ruido, el chico levanta el teléfono y responde, Cariño, ¿eres tú? ¿Estás en el gimnasio? Apenas puedo escucharte. Sí. Bueno, bueno, lo haré rápido. Estoy de compras y encontré este abrigo de piel. Tú sabes, el que siempre quise, pero está en 5 mil dólares. ¿Puedo comprarlo? Seguro, pero asegúrate de comprar un bolso que combine. Ella estaba un poco sorprendida y decidió ir un poco más allá. Bueno, también pasé por el concesionario de BMW y ellos tienen ese auto del que te hablé. Y solo cuesta 60 mil dólares. Está de oferta, ¿puedo comprarlo? Seguro, pero asegúrate de comprar todos los accesorios. Y si cuesta un poco más, no importa, no me enojo. Ahora ella está pensando, tengo que ir por todo aquí. Entonces ella dijo, ¿sabes cómo hemos estado hablando de que mi madre venga a vivir con nosotros? ¿Podemos invitarla solo por un mes, solo para ver cómo las cosas van? Y luego hablamos de eso y vemos qué pasa, ¿está bien? Claro que sí, pero no me pidas nada más, ¿de acuerdo? Claro que sí, cariño, te quiero mucho. Adiós. Después de que cuelga el teléfono, el chico se gira hacia el grupo y le dice, ¿Alguien sabe de quién es este celular? Es divertido ser generoso con el dinero de otra persona, ¿verdad? Sí, lo siento por ese hombre. Ese no es el tipo de generosidad de la que estamos hablando hoy. El señor Winston Churchill, una de las grandes voces de nuestros tiempos modernos, dijo que nos ganamos la vida con lo que obtenemos, pero ganamos una vida por lo que damos. Está hablando de legado, ¿verdad? Está hablando de generosidad. Filantropía es una palabra que probablemente evoca imágenes en muchas de nuestras mentes, de hombres viejos con sombreros como el hombre del Monopoly, tal vez de Warren Buffett, no sé quién viene a la mente. Pero creo que la mayoría de nosotros entendemos que la filantropía tiene algo que ver con el acto de dar, el acto de dar para ayudar a otras personas, ¿verdad? Pero la palabra significa algo mucho más profundo, más significativo, de hecho es muy hermoso. La palabra filantropía proviene de un origen griego. Significa literalmente el amor por la humanidad. ¿No es hermoso? El amor por la humanidad. Entonces se podría decir que nuestro Padre Celestial, Dios el Padre, fue el filántropo original. Él era el encargado. Amaba a la humanidad. Tanto que le daría a su hijo Jesús. Jesús, también el filántropo más grande de todos los tiempos. Él dio su vida. ¿Por qué? Porque amaba a la gente. Y de eso se trata la filantropía. Se trata de amar a través de dar. Y en esta serie de la Escuela de Verano, estamos siendo desafiados a volver a las bases y recuperar los valores fundamentales, las virtudes de la iglesia. La generosidad ha sido un sello distintivo del movimiento de Jesús desde los días de la iglesia primitiva. Podemos leer sobre esto en Hechos 2. Los seguidores de Jesús compartían unos con otros lo que tenían. Vendían sus propiedades y repartían el dinero entre todos. A cada uno le daban, según lo necesitaba. Eso es increíble. La iglesia primitiva se destacó en la filantropía y creo que si viviéramos así hoy sería imposible que el mundo no se diera cuenta, ¿verdad? Jesús dijo que sus seguidores, sus discípulos serían conocidos, ¿por qué? Por nuestro amor, el uno por el otro. Y de eso se trata la filantropía. Es amar a tu comunidad. Es amar a tu mundo. Expresa el amor de Dios a través del dar, a través de la generosidad. Pero esta mañana quiero compartir con ustedes un mensaje que tiene la intención de alentarlos. Una perspectiva bíblica sobre las promesas y el potencial de la filantropía y el amar a través de dar. Una de las cualidades especiales de la filantropía que me encantan es que conecta nuestra rutina con nuestros valores y creencias profundas. Cosas como ningún niño debería pasar hambre o todas las personas deberían ser libres. Se conecta nuestra rutina con estos propósitos mayores de los que me siento muy convencido, muy apasionado. Una historia donde vi que vivían esto de una manera muy especial. Un caballero mayor que vive al noreste. Su nombre es Ed. Somos amigos desde hace más de una década. Ed ha construido una empresa que se ha convertido en un líder en su industria. Ahora está en los últimos años de su vida y disfrutando, viendo el fruto de todo ese trabajo. Pero ese nunca fue el sueño de Ed. Verá, a los 19 años, en una pequeña iglesia en Agawam, Massachusetts, Ed sintió que Dios lo llamaba al campo misionero. Pero Ed no se sintió calificado. Cuando estaba en la escuela secundaria, su padre le dijo que necesitaba un trabajo y no una educación. Y entonces abandonó la escuela. Y aquí está él, a los 19 años, sintiendo este llamado al campo misionero. Pero se sentía inadecuado. No tenía las habilidades básicas necesarias para incluso comunicarse. Y entonces Ed fue e hizo lo primero que sabía hacer. Trabajar. Y con una pequeña cantidad de ahorros, compró un pequeño terreno que tenía un depósito de mármol. Y pasó a crear una mina. Y luego esta empresa de fabricación, que durante los últimos 45 años ha invertido decenas de millones de dólares en el ministerio del reino. Eso es lo que Dios ha hecho a través de la filantropía de Ed. Ha utilizado rocas para rescatar y salvar a innumerables personas en todo el mundo. ¿No es asombroso? Es increíble. Las escrituras dicen mucho. Las escrituras dicen mucho sobre dar, sobre generosidad de compartir lo que tenemos para ayudar a los demás. Y hace un énfasis especial en el cuidado de los indigentes, el oprimido, el huérfano. Y cualquiera que haya leído las escrituras, cualquier parte estaría muy de acuerdo en que el amor de Dios por el pobre es un componente central e irreductible en la identidad de Dios. Hay más de 700 escrituras en toda la Biblia que afirman este hecho. Y pensé esta mañana, ¿por qué no leerlos juntos? Sería una locura, ¿verdad? No, pero quiero ver solo algunos. Porque hay una relación, hay un tema que quiero que veas que es muy importante. Veamos 1 Deuteronomio capítulo 15. Este es el Antiguo Testamento. Dios hablando a su pueblo. Él dice, No seas mezquino con ellos. ¿Quiénes son ellos? ¿Los pobres y los que sufren? Si no, sé generoso. Así, el Señor tu Dios te bendecirá en todos tus trabajos y en todo lo que emprendas. Jesús, en Mateo 25, un versículo que es familiar para muchos de nosotros, dijo, Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de mis hermanos, aún por el más pequeño, lo hicieron por mí. Lo que has hecho por el menor de estos, lo has hecho por mí. Y solo uno más. Proverbios 19, 17. Palabras de sabiduría. Prestarle al pobre es como prestarle a Dios. Y Dios paga sus deudas. ¿Ves el tema? ¿Ves la relación? Esto no es solo importante para Dios. No es solo una prioridad. Es personal. Sería así. ¿Me haces a mí un favor? ¿Me muestras tu amabilidad? ¿Me ayudas cuando estoy en apuros? Voy a estar agradecido. Voy a darte las gracias. Te voy a agradecer mucho. Pero, si haces algo por uno de mis hijos, si haces algo para ayudar a alguien a quien amo mucho, mucho, voy a encontrar la manera de bendecirte. Y no hay nada que puedas hacer para detenerme. Es tan personal que nuestro Padre Celestial ha añadido bendiciones, beneficios, recompensas, promesas a sus mandamientos a ayudar a los necesitados. Y te ofrezco esta mañana que esas son sus promesas de filantropía. Proverbios 11, 25. Dice que el generoso prosperará y el que reanima a otros será reanimado. Ahora, podrías decir, Den, mira, no di para ser bendecido, solo di porque era lo correcto. Y yo te digo, no importa, estas son las reglas del cielo. Si tú diste con un corazón alegre, entonces tú calificas para las promesas. Ah, Den, ¿es esto un mensaje de cómo hacerse rico? Porque parece que nos dirigimos en esa dirección. Para nada. A cualquier medida global, ya somos ricos. Y de hecho, la mayoría de las promesas no tienen nada que ver con dinero. Tienen que ver con las cosas más significativas de nuestras vidas. Quiero que le eches un vistazo a Isaías, capítulo 58. Esto está justo en el medio del Antiguo Testamento. Si eres nuevo en la fe cristiana, si eres nuevo en las Escrituras y no sabes quién es este hombre Isaías, aquí va un resumen rápido. Isaías fue un profeta. ¿Qué es un profeta? Un profeta era un portavoz a través del cual Dios le hablaba a su pueblo. Isaías hizo esto durante 40 años. Estuvo en la escena 700 años antes que llegara Jesús. 700 antes de Cristo. Y él, como todos sus compañeros, los otros profetas, él entregaba sus mensajes a través de discursos poéticos. Por eso el libro lee un poco diferente. Es un poco raro. Pero siempre cuando los profetas hablaron, el enfoque siempre fue sobre el vínculo de la alianza y la relación entre Dios y su pueblo. Una de las cosas que lo hizo único a Isaías fue que tenía acceso a los reyes de su época. Él era comparado a un asesor presidencial. Y en este tiempo, cuando Isaías fue escrito, había una fuente de énfasis en los asuntos internacionales a lo largo del libro. La nación de Judá está amenazada por el imperio asirio y oraban por la protección de Dios y su favor, por su dirección. Y mientras buscaban a Dios por estas cosas, Isaías, el resumen de todo el libro, si lo lees, es que él está instando a la gente a comprometerse con los caminos de Dios, a cuidar a los necesitados y buscar la justicia económica social. Y luego, en el capítulo 58, Dios revela lo que hará. En respuesta, revela sus promesas. Comencemos en el versículo 6 del capítulo 58 de Isaías. ¿No es este el tipo de ayuno que he elegido? Este es Dios hablando. Está hablando del tipo de vida, el tipo de devoción que le agrada. Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Dan, ¿qué es un yugo? No estamos hablando de un huevo frito de Waffle House aquí. Estamos hablando de ese anillo, ese dispositivo que ponen alrededor del cuello de un caballo o un buey para esclavizarlos, para ponerlos a trabajar. Representa esclavitud, el cautiverio, la explotación. Dios continúa, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa que cuando veas al desnudo lo cubras. Me encanta como se lee en la traducción del mensaje, dice, este tipo de ayuno, este tipo de adoración que busco para romper las cadenas de la injusticia, para deshacerse de la explotación en los trabajos, liberar a los oprimidos, cancelar deudas. Lo que me interesa ver que ustedes hagan es esto, dice Dios, compartan su comida con los hambrientos, invitando a los pobres sin hogar a sus hogares, vistan a los que están enfermos por no tener ropa y estén disponibles para sus propias familias. Y aquí viene el punto, la palabra de moda del 2020. Dios dice, si haces esto, si haces estas cosas, entonces, en el versículo 8, entonces nacerá tu luz como el alba. Amigos, eso es una promesa de victoria, suena como una canción de regreso. Creo que si Isaías 58 tuviera una canción, probablemente sería The Eye of the Tiger, no sé ustedes, pero así es como lo escucho. Dice, entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces tu justicia, ¿quién es nuestra justicia? Jesús. Él irá delante de ti, es una promesa de dirección y la gloria del Señor será tu retaguardia, Dios te respaldará. Esa es una promesa, amigo, de la protección. Vamos. Entonces invocarás y te oirás Jehová, clamarás por ayuda y Él te dirá, eme aquí, es una promesa de atención. Dios está entrando con todo, no dijo tal vez, no lo está dudando. Dice, estas son mis promesas para mi pueblo. Llamarás y te responderé. Versículo 9 Continúa exponiendo los términos. Si quitares de en medio de ti el yugo con el dedo juzgador y el hablar vanidad, ¿de quién está hablando? Volvámonos a la traducción del mensaje. Dice, si deshaces las prácticas desleales, si dejas de culpar a las víctimas, sabes, la gente, sí, probablemente están en ese lugar porque son víctimas de sus propias decisiones. ¿Alguna vez dijiste eso antes? Puede que sea cierto, pero no cambia la forma en que se supone que debemos responder. Deja de chismear de los pecados de otros. Deben haber hecho algo para ofender a Dios y están en ese lío. Tal vez lo hicieron, pero no cambia la forma en que debemos de responder. Y en el versículo 10 continúa, si te dedicaras a ayudar a los hambrientos y si satisfaces la necesidad del oprimido, entonces brillará tu luz en las tinieblas y como mediodía será tu noche. El Señor los guiará. Amigo, esta es una promesa de orientación. Él te saciará en tierras resecas. Esa es una promesa de provisión y fortalecerá tus huesos. Serás como jardín bien regado, como manantial cuyas aguas no se agotan. Amigos, esta es una promesa de abundancia. Estas son las promesas de Dios. Estas son sus promesas de filantropía. Alabado sea el Señor. ¿Se sienten animados? Muy bien, tengo más para ustedes. Entonces, hablamos de las promesas, hablemos ahora del potencial. El potencial, la transformación que puede ocurrir, que está ocurriendo realmente cuando expresamos amar a través de dar. Gálatas 6.9 Pablo, el apóstol Pablo, está escribiendo ahora en el Nuevo Testamento sobre otro principio de dar, sembrar y cosechar, la ley de la cosecha. Y sabemos que la ley de la cosecha tiene que ver con el potencial, ¿verdad? Se trata de lo que puede pasar cuando plantamos una buena semilla en buena tierra. Y al final de este pasaje, Pablo escribe en el versículo 9, dice, no nos cansemos de hacer el bien, en dar en generosidad, porque a su debido tiempo cosecharemos si no nos damos por vencidos. Y esas palabras son tan verdad hoy como siempre. Permítame compartir con ustedes algo de nuestro equipo Convoy of Hope. Es algo que les apasiona y algo que creo muy profundamente que Dios quiere que se haga en la tierra. Algo de lo que tú y yo seremos parte. Una de las grandes posibilidades de nuestra generación es el fin del hambre como lo conocemos. Basado en el progreso de las últimas décadas, los líderes mundiales creen que puede suceder en nuestras vidas. Lo proyectan para el año 2030. Pero solo diría, solo si prestamos atención a las palabras de los líderes como el apóstol Pablo y Winston Churchill, quien mencionamos antes, quien nos desafió a nunca, nunca rendirnos. Permítanme compartirles una breve historia como ejemplo de lo que quiero decir. Es una historia verídica, quizá ya la has escuchado. Hace un tiempo atrás, en la fiebre del oro en los días del viejo oeste, había un joven y su tío que se dirigieron al oeste a las fronteras de Colorado. Ellos viajaron todo el camino desde Maryland con la esperanza de hacerse ricos. después de pedir su tierra, se pusieron a trabajar con el pico y la pala. En cuestión de semanas, su fe y esfuerzo fue recompensado con el descubrimiento de oro brillante. En ese momento, se especuló que habían descubierto una de las mayores minas de oro en la historia de Estados Unidos. Ese fue un gran día. Así que obtuvieron el financiamiento necesario y una minería a gran escala comenzó a trabajar. Pero, entonces sucedió lo increíble. Después de todo ese trabajo y todas esas inversiones, esta beta principal de oro de repente desapareció. Decididamente siguieron cavando cada vez más y más profundo, pero fue en vano. Simplemente no estaba allí. El oro, junto con sus esperanzas y sueños, se desvanecieron. lleno de dudas y desilusión, se rindieron, se alejaron y vendieron sus tierras a un hombre que compraba chatarra por unos centavos y abordaron el siguiente tren de regreso a Maryland. A veces, perseguir un objetivo audaz como acabar con el hambre y pobreza extrema puede sentirse como minar en busca de tesoro elusivo, ¿verdad? Quiero decir, comenzamos con grandes esperanzas y vemos destellos de progreso, pero la necesidad aparentemente interminable puede crear fatiga, lo que hace de suma importancia que veamos lo que realmente está sucediendo, que veamos el progreso, no sea que nosotros también nos desanimemos y dejemos de cavar, porque lo que estamos persiguiendo es mucho más valioso que el oro y la victoria. Bueno, a veces, amigos, está más cerca de lo que pensamos. Permítanme darle un solo ejemplo del progreso que se está logrando, las tasas de mortalidad infantil. Este es el número de los niños que mueren antes de los 5 años, una estadística desgarradora, por supuesto, pero los expertos creen que esta medida toma la temperatura de toda una sociedad, no solo de la salud de los niños, sino la calidad de vida comunitaria. Recientemente, la Fundación Gate escribió que si tuvieran un punto de datos para rastrear, sería este. Ahora, miren este gráfico detrás de mí. Cada burbuja del gráfico representa un país con el tamaño de la burbuja correspondiente con el tamaño de la población de ese país. Y fíjese en esto. No encontrarás ni un solo país, ni uno, donde la tasa de mortalidad infantil ha aumentado desde 1969. En comparación, durante un periodo de 25 años, 6 millones de niños menos murieron en el año 2015 que en el 1990. Eso es increíble. Si necesitas una imagen de eso, eso es más que todos los niños del país de Francia. Sí, todavía tenemos mucho por hacer, pero se está haciendo un increíble progreso. Y los avances que podemos medir no son exclusivos a las tasas de supervivencia infantil. Si tuviéramos que mirar a gráficos que muestran el nivel de ingreso, el acceso a la educación, la electricidad, la medicina, todos dirían la misma historia alentadora. Quizá más de lo que nos damos cuenta. El mundo está cambiando dramáticamente. Solía dividirse en dos, ricos y pobres, desarrollados y no desarrollados. Pero ya no lo es. Para equiparnos mejor para responder a esta nueva realidad, el difunto Dr. Hans Rosling fue un renombrado educador de salud pública que dedicó su vida para rescatar a los niños de la pobreza. Creó una herramienta de pensamiento simple conocida como los cuatro niveles. Este modelo, completado en los últimos años de su vida, ha sido tan profundo en sus implicaciones que muchos prominentes filóntropos se han comprometido con él como su nuevo filtro para entender. De hecho, en el 2017, el Banco Mundial que establece la línea de pobreza adoptó públicamente los cuatro niveles y dijo que estaba dejando atrás los términos desarrollados y en desarrollo. Eso es bastante significativo. Y este marco muestra cómo se distribuye la población mundial en cuatro niveles de ingresos diferentes, expresados en términos de ingresos de dólares por día. Y nos ayuda a entender todo tipo de cosas desde el hambre al terrorismo al crecimiento de la población. Y esta comprensión comienza captando cómo es la vida en cada nivel. Hay aproximadamente mil millones de personas que viven en el nivel 1. Esto es lo que consideramos pobreza extrema. Si estás en el nivel 1, sobrevives con menos de dos dólares al día y te mueves caminando o descalzo. Tus comidas se cocinan a fuego abierto y pasas la mayor parte de tu día viajando a buscar agua. Por la noche, tú y tus hijos duermen en un piso de tierra. Yo diría que si estás en el nivel 1 no estás viviendo, solo estás sobreviviendo. Tres mil millones de personas viven en el nivel 2, entre dos dólares y ocho dólares al día. Esto significa que puedes comprar zapatos o una bicicleta, lo que hace un poco más rápido obtener agua. Tus hijos van a la escuela en lugar de hurgar la basura o trabajar todo el día y de noche tu comida se cocina en una estufa. Tu familia duerme en colchones en lugar del piso. El nivel 3 es donde viven actualmente dos mil millones de personas, entre ocho y treinta y dos dólares al día. Tu casa tiene agua corriente y un refrigerador y puedes probablemente comprar una motocicleta, lo que hace moverte más fácil. Algunos de tus hijos van e incluso se gradúan de la escuela secundaria. Ahora bien, si gastas más de treinta y dos dólares al día, estás entre las mil millones de personas que viven en el nivel 4, eso somos nosotros. Tienes al menos una educación a nivel secundario y probablemente puedes permitirte comprar un automóvil y tomar vacaciones. Ahora, es intuitivo, todo el mundo quiere subir de nivel, ¿verdad? Por lo general, se necesitan varias generaciones para que una familia se mude de nivel 1 a nivel 4. Pero tenga en cuenta hace solo 200 años, el 85% de la población mundial vivía en el nivel 1. Pero hoy, la gran mayoría se extiende por el medio en los niveles 2 y 3, con el mismo nivel de vida que la gente tenía en Europa Occidental y en Norteamérica en los años 50. Ahora, si dices tan, ¿por qué me importa todo esto? ¿por qué compartes esto con nosotros? Porque es difícil captar el progreso cuando simplemente divides el mundo en dos, ricos y pobres, y no podemos permitirnos perder el progreso, no sea que nosotros también nos desanimemos y dejemos de excavar. Seamos honestos, cuando miramos hacia abajo desde la perspectiva del nivel 4, todo lo demás parece ser del mismo tono, horrible, ¿verdad? No queremos vivir de esa manera, lo entiendo. Pero las personas que están en el nivel 2 lo tienen mucho mejor que las personas en el nivel 1, personas que apenas sobreviven la pobreza extrema. Saben muy bien lo mejor que serían sus vidas si pudieran pasar de un dólar diario a cuatro dólares al día, sin mencionar 16 dólares diarios. Pero, cuando pasaste toda tu vida en el nivel 4, se convierte en casi imposible de captar. El progreso se vuelve fácil de perder y no debemos perdernos esto. En los últimos 20 años, el número de personas que viven en la pobreza extrema se ha reducido a casi la mitad. Hasta 1966, la mayoría de la población mundial vivía por debajo de la línea de la pobreza. Piensa en eso. Eso significa que la pobreza era lo normal, no la excepción. Pero en las últimas dos décadas, ese número ha caído más rápido que nunca en la historia registrada. Eso vale la pena celebrar. Mira, no deberíamos disminuir las tragedias y las necesidades del presente. Porque todavía hay 820 millones de personas, eso es uno de cada 10 en el planeta, que sigue pasando hambre. 200 millones de ellos son niños que sufren de los efectos devastadores del retraso de crecimiento y desnutrición. Y casi la mitad de todas las muertes infantiles este año estarán relacionadas a la desnutrición. Eso es desgarrador. Dios no está de acuerdo con eso. Pero con el conocimiento del pasado debería convencernos de que estamos mejorando en conseguir ayuda donde se necesita. Y debería llenarnos de una convicción y una esperanza de que más progreso es posible. ¿Te acuerdas de nuestros defraudados buscadores? Bueno, déjenme contarles como Paul Harvey solía llamar el resto de la historia. Ese hombre que compró su tierra no estaba convencido de que fuera una causa perdida, así que decidió traer un especialista quien brindara una segunda opinión. Y ese ingeniero de minas determinó que la operación anterior había fallado porque los propietarios no entendieron las líneas de falla. Resulta que en la historia esta vena principal de oro se encontraría a solo tres pies de donde dejaron de cavar. Estaban a solo 36 pulgadas de riquezas inimaginables en uno de los hallazgos de oro más grandes en la historia de los Estados Unidos. Amigos, su generosidad está marcando la diferencia. No te detengas. No te detengas. Victoria. La victoria está más cerca que nunca y no nos atrevamos a perdernos el progreso porque en las palabras del Dr. Rosling cuando la gente cree erróneamente que nada está mejorando pueden concluir que todo lo que hemos intentado hasta ahora ha fallado y perder confianza en las medidas que realmente funcionan cuando de hecho las medidas que estamos empleando están funcionando en una combinación de esperanza. Estamos viendo que alimentar a los niños en las escuelas está funcionando. Empoderar a mujeres para iniciar sus negocios para alimentar a sus familias está funcionando. Capacitar a los agricultores sobre cómo cultivar más alimentos para que puedan cuidar de sus comunidades está funcionando y tenemos que seguir luchando por más porque ya sabes no sucederá por sí solo. Sí, celebraremos las victorias del ayer pero sabemos que mañana depende de hoy y que la cosecha depende de la siembra que el legado se establece hoy y el potencial amigos está determinado por nuestra participación. Con un pensamiento final déjenme llevarle a una historia que muchos de nosotros hemos leído varias veces en Mateo capítulo 15 ¿saben qué? Le dimos un enfoque durante estos últimos dos minutos a un problema global a un goliac global un problema monstruoso que ha estado toda nuestra vida y puede parecer increíblemente intimidante especialmente en comparación con los recursos que se encuentran bajo nuestro control lo entiendo pero no somos las primeras personas en sentirnos así. En el Evangelio de Mateo capítulo 15 hay un relato de uno de los milagros de Jesús es la historia de cuando alimentó a los 4.000 y las escrituras nos dicen que fueron 4.000 hombres sabemos que fueron 4.000 hombres así que agréguenles mujeres y niños probablemente 25 a 30.000 quienes están en la multitud describe una gran multitud de personas y se han reunido ahí para escuchar las enseñanzas de Jesús y han estado allí durante tres días sin nada que comer tres días 25.000 personas tres días sin nada que comer esa es una receta para el desastre Jesús vio la necesidad vio la condición y era tan mala que dice que sabía que si los enviaba a buscar provisiones muchos de ellos morirían en el viaje él entendió lo que era ser humano lo que era tener hambre y así Jesús se vuelve hacia sus discípulos y les hizo una pregunta que creo que todavía la está haciendo a nosotros hoy les preguntó ¿qué tienes? ¿qué tienes? los discípulos pasan entre la multitud y regresan a Jesús tenemos siete panes y tres pescados permítame hacerle una pregunta ¿piensas que Jesús el Hijo de Dios necesitaba siete panes y tres pescados? quiero decir ¿podría el que hizo ver a los ciegos y a los cojos caminar y resucitar a los muertos no podría tronar los dedos y habría una abundancia de comida ¿verdad? ¿no podría el Hijo de Dios hacer eso? seguro pero Jesús hizo lo que Dios siempre hace nos invitó invitó a sus seguidores a ser parte de la respuesta ¿sabes qué? Dios quiere trabajar a través de ti no a tu alrededor quiere trabajar a través de nosotros no a nuestro alrededor entonces en el versículo 36 luego Jesús tomó los siete panes y el pescado y cuando los hubo bendecido cuando dio gracias los partió y se los dio a los discípulos aquí va involucrando nuevamente y ellos volvieron a la gente y miren esto dice todos comieron los veinticinco treinta mil todos comieron y se saciaron y después los discípulos recogieron siete canastas llenas de los pedazos rotos que sobraron amigos aquí está el resultado final las buenas noticias ya sea que estemos hablando de enfrentar las necesidades que existen cruzando la calle de Columbus Ohio o rescatando niños y familias atrapadas en la pobreza y lugares lejanos el milagro no es lo que podamos hacer con lo que nosotros tenemos es lo que Dios puede hacer con lo que damos y esas son buenas noticias buenas noticias inclinen su cabeza oremos juntos Padre te damos gracias por tu increíble amor por nosotros que nos amaste tanto que enviaras a tu hijo Jesús a dar su vida como sacrificio por nuestros pecados para que pudiéramos tener una relación contigo te damos gracias por tu corazón por las personas las personas que están heridas Jesús por tu ejemplo de salir del camino a cuidar al perdido al más pequeño y te damos gracias Dios porque quieres trabajar a través de nosotros no a nuestro alrededor pero quieres trabajar a través de nosotros que nos has invitado a ser parte de la historia parte de la ecuación y Dios mientras miramos las necesidades que existen cerca y lejos te invitamos Padre a que hables a nuestro corazón y a nuestra mente y revelar lo que quieres hacer en nosotros y a través de nosotros si hay cosas Dios a las que nos estamos aferrando Dios si hay cosas a las que me aferro que tú quieres que entregue Dios muéstrame háblanos aumenta nuestra fe ayúdanos a confiar cada día más en ti te damos gracias por tus promesas y creemos que son ciertas las reclamamos sí y amén con las cabezas inclinadas y los ojos cerrados si estás en persona o si estás viendo en línea hoy y dices Dan las promesas de Dios suenan asombrosas suena asombroso y quiero experimentar esas cosas en mi vida pero si soy honesto ni siquiera estoy seguro de ser parte de la familia de Dios bueno las noticias para ti hoy el apóstol Pablo escribió en romanos que todo el que invoca el nombre del Señor será salvo eso te incluye donde quiera que estés lo que sea que hayas hecho la buena noticia es que no puedes dejar atrás la gracia de Dios Jesús dijo Él está a la puerta a la puerta de tu corazón golpeando Él dijo si cualquier hombre cualquier mujer cualquier niño abriera la puerta que entraría estaría con ellos y ellos con Él si dices Dan ¿cómo es eso? ¿cómo puedo hacer eso? bueno comienza reconociendo que estamos rotos que tenemos defectos que somos pecadores que necesitamos un salvador romanos nos dice que todos hemos pecado y nos hemos caído de la gloria de Dios y que la paga de ese pecado es la muerte la separación eterna de nuestro creador pero el regalo de Dios y es un gran regalo no puedes hacer nada para ganártelo solo tienes que aceptarlo el regalo de Dios es la vida eterna mediante la fe en Jesucristo no importa lo que hayas hecho no importa cuál sea tu historia no importa cuál sea tu pasado la promesa en primera de Juan 9 es que si confesamos nuestros pecados Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y para limpiarnos de toda maldad y si quieres hacer eso hoy ora conmigo donde sea que te encuentres solo ora Jesús reconozco que soy un pecador que tengo necesidad de un salvador y acepto tu perdón te agradezco por morir en la cruz por mi pecado para que pudiera tener una relación y pasar a la eternidad contigo Jesús cambia mi corazón y hazme más como tú si dijiste eso hoy por primera vez en tu corazón y lo decías en serio la Biblia dice que naciste de nuevo dice que cuando venimos a Cristo somos una nueva criatura que todo lo viejo ha sido enterrado y he aquí todas las cosas son hechas nuevas tu próximo paso es que necesitas conectarte a una iglesia creyente bíblica al igual que la iglesia de Rock City aquí está lleno de gente que te amará y te ayudará a crecer en tu relación con Jesucristo vamos celebremos lo que Dios ha hecho en la gente hoy ha sido genial estar con ustedes Rock City que Dios los bendiga